Buen día gente como Ana, espero que se pongan súper bien. Bienvenidos a un nuevo vlog. Estoy acá organizándome y acabo de traer la agenda vieja, así que voy a buscar la nueva. Bueno, no encontré al final la agenda, así que nada, fui a comprar y la remaja el nombre. Y de paso voy a poner acá y me voy a organizar la semana. Bien, voy a mostrar lo que tengo. Me compré dos jugos, un acondicionador, medio kilo de uva, media docena de huevos, un kilo de banana y un kilo de pasta. Así que nada, voy a hacer una tortillita con ensalada. Así que nada, primero voy a organizar todo esto y después... Primero voy a organizar todo esto, como te dije, de la semana y después me voy a poner a cocinar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Como está quedando en mi casa Me falta limpiar el baño Me falta limpiar el baño Por eso voy a grabar un video para TikTok Y nada más lavar ropa Que lo voy a hacer mañana Pero de aquí una limpieza bastante profunda Como podrán haber visto Bueno, todavía ahí queda un par de cositas para acomodar Que lo voy a hacer cuando vuelva Y así quedó la pieza De 10 Vamos Vamos a pasear vamos, tal vamos a pasear vamos a pasear las chichis ya son casi ay como me brillo la cara, casi las 11 de la noche estoy haciéndome cenar, fui al gimnasio volví a bañar, nada más que no grabé porque no tenía batería, así que nada tengo acá unas milanesitas caseritas y acá arroz calentando cero para comer unas milanesas con arroz y queso así que nada, así se va a terminar mi día voy a grabar un video limpiando el baño, pero eso va a ser para el tiktok así que nada si no vieron mi último video en tiktok se los dejo por acá para que vayan a chusmear así que nada que mal estábamos, nada voy a comer voy a grabar ese video y me voy a acostar a mi mierda bueno chiquis, recién llego de trabajar muerta son las 2 de la mañana así que nada quería pasar por acá a despedirme porque el video me está quedando bastante largo así que nada sin nada más para decir nos vemos en la próxima chao bien chiquis